Sandra Liliana Sandra Liliana, si niegas, mi vida Tú mi amor, eres dueña de mi vida Mi reina y mi consentida, mi más bonita ilusión La razón de mi más alegre risa De mi jardín la más linda, tú mi más bonita flor La razón de mi más alegre risa De mi jardín la más linda, tú mi más bonita flor Jamás quisiera que el destino me aleje de ti Si tú eres mi reina, mi vida, mi instante feliz Tú eres de mis sueños bonitos, esa realidad El deseo que había pedido una estrella Yo te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí Sabes bien que no voy a olvidarte, porque tú eres quien me hace feliz Mis canciones se escuchan más bella, desde el día en que yo te conocí El motivo eres tú, reina mía, porque se me oye cantar feliz Y te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí Te extraño cuando estás distante, que quiero vivir junto a ti Te extraño cuando estás distante, que quiero vivir junto a ti Percio efebre, con el mismo afecto armado Tú mi amor, eres más que mi locura No eres ninguna aventura, no eres ninguna aventura Eres dueña de mi amor La pasión de tus labios, la dulzura Me hace sentir que no hay duda De que tu dueño soy yo Jamás quisiera que el destino me aleje de ti Si tú eres mi reina, mi vida, mi instante feliz Tú eres de mis sueños bonitos, esa realidad El deseo que había pedido una estrella Yo te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí Sabes bien que no voy a olvidarte Porque tú eres quien me hace feliz Mis canciones se escuchan más bellas Desde el día en que yo te conocí Yo te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí Yo te extraño cuando estás distante, que quiero vivir junto a ti Y te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí Yo te extraño cuando estás distante, que quiero vivir junto a ti Yo te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí Yo te amo y no logro arrancarte, ni siquiera un instante de mí